Hola que tal como están? Pues el orden de los factores no altera el producto como diría la propiedad conmutativa de las matemáticas, por eso esta semana en Ahora Ciudad Real hemos cambiado el orden de los factores. Para este martes hemos programado una tertulia ciudadana y tenemos dos temas que van a dar mucho que hablar, tanto a nivel local como provincial como regional. Tengo dos invitados que ya son de la casa casi, a mi derecha a su izquierda de las pantallas, José Manuel Riviero, bienvenido. Bien, aliado, buenos días. A mi izquierda a su derecha de las pantallas, Ricardo Chamorro, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Estamos aquí en una tertulia previa que en nuestro país es muy interesante, se hable de lo que se hable, pero las noticias y la actualidad en Castilla-La Mancha viene por dos noticias de las que van a ser temas principales en este Ahora Ciudad Real de este martes. El primero de ellos es que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la protección ambiental que frenaba el ATC de Villar de Cañas. Esto es el objetivo del Partido Popular, del Gobierno Central, del Gobierno Nacional y está en contra del Gobierno Regional presidido por Emiliano García Paje. Entonces, ya tenemos polémica, José Manuel. Bueno, sí, este es un tema, desde luego, que tiene muchas vertientes y que se viene discutiendo desde hace muchos años. Lo primero que yo quería poner encima de la mesa es que este problema existe en España, que no se trata de discutir, creo yo, ahora si energía nuclear sí o energía nuclear no. El problema ya lo tenemos, es como el que tiene un cáncer, lo que tiene que preocuparse es de curarlo, no de otra cosa. Entonces, España tiene un problema de residuos nucleares y, evidentemente, lo tiene que resolver. Hasta ahora no está resuelto. Para ponernos un poquito en la órbita, podemos decir que la energía nuclear que hoy estamos utilizando, que es la de fisión, de romper un átomo, se producen residuos que son también radiactivos y esos tienen una radiactividad durante cientos, incluso miles de años, y, evidentemente, hay que almacenarlos, hay que meterlos en un sitio seguro. Y existen tres tipos de esos, digamos, residuos, según, digamos, su toxicidad, o sea, los de baja radiactividad, media radiactividad y los de alta radiactividad. Los de baja y de media radiactividad, relativamente es fácil, digamos, que guardarlos. Y, de hecho, España ya tiene un almacén de este tipo, en el Cabril, en Córdoba, donde allí se cogen estos residuos, que no solo vienen de las centrales nucleares, también vienen de los hospitales, todos los que utilizan energía nuclear, digamos, que en el país. El problema es, evidentemente, los de alta radiactividad. Estos son tremendamente difíciles de guardar y es un problema que lo tienen todos los países donde la energía nuclear se está utilizando. Entonces, en España no se ha resuelto todavía. ¿Cómo está la situación actual? Bueno, pues, hasta ahora las centrales nucleares, que son las que generan más residuos de este tipo, las están almacenando en las propias centrales nucleares, las famosas piscinas estas de agua pesada. Pero no pueden estar ahí durante mucho tiempo, tienen que pasar a otros lugares. Entonces, ¿qué ha hecho España? España ha acogido esos residuos y los ha guardado en países como Francia e Inglaterra, mediante unos contratos que ya han finalizado. Y entonces, pues, se pensaba que ya para esta época estaría un ATC, que es un almacén, como dicen sus palabras, temporal, o sea, eso lo hablaré después, y centralizado, ATC, y creían que iba a estar ya construido. Bueno, todos sabemos que ha tenido problemas y sigue teniendo muchos problemas, no está construido. Y entonces, esos residuos no pueden volver a España, con lo cual estamos pagando un altísimo precio, digamos, de castigo por seguir esos residuos en Inglaterra y en Francia. Entonces, para mí la cuestión está muy clara. España necesita un almacén, un ATC, lo necesita. Ahora, otra cosa es ya cómo, evidentemente, se gestione y ahí es donde podemos hablar, que habrá mucho que hablar. Ricardo. Hombre, yo no soy un experto en esta materia, evidentemente, pero bueno, yo lo que estoy viendo, efectivamente, que es una prioridad a nivel estructural de España y que es algo que hay que resolver. Entonces, además me he fijado también en lo que comentaba José Manuel de los convenios que tenemos con otras empresas y, por lo visto, a partir de junio, si no tenemos los residuos más o menos controlados, vamos a tener que pagar 70.000 euros diarios a una empresa francesa en el caso de que no podamos almacenar nuestros residuos. Entonces, a mí me preocupa que una serie de temas muy importantes a nivel de intereses nacionales, a nivel de electricidad, pues el déficit tarifario, el tema de las fotovoltaicas, el impuesto al sol y también el tema del almacén temporal de residuos nucleares, no se solucionen por el tema de que la sensación que tenemos los ciudadanos yo creo que son problemas de pugnas políticas, de problemas burocráticos, que en cualquier otro país donde hubiera centralizada una decisión política y los objetivos nacionales claros serían resueltos sobre la marcha. Entonces, a mí me preocupa que al final nuestro Estado, nuestra nación, cada vez esté más endeudada y por responsabilidad o irresponsabilidad de nuestros políticos que no se ponen de acuerdo en cosas que son fundamentales y por intereses locales o partidistas. Yo creo que hay que tener, independientemente luego del tema técnico, que yo no lo conozco, pero digo la sensación que a mí me da y por lo tanto creo que tendrían que ponerse las pilas y solucionar estos problemas porque otro de los temas que vamos a hablar luego de manera posterior también va a ser el tema del trasvase del tajo. Son temas fundamentales, estructurales, que al final por temas burocráticos no se solucionan como fue el tema del Plan Hidrológico Nacional, que era una necesidad para nuestra región y para toda España, para estructurar el Estado, para dar derechos a los ciudadanos. Y por lo tanto yo creo que al final estas peleas, estos problemas, que yo no digo que no se tengan razón por las partes, pero lo que van a producir son unos perjuicios muy importantes al Estado y por lo tanto a todos los ciudadanos que somos los que pagamos al final. El tema es peliagudo, José Manuel, porque el gobierno central del Partido Popular sí lo quiere, el gobierno regional no lo quiere, pero luego está el gobierno del municipio, que es del Partido Popular, casualmente, que sí lo quiere. Y luego están los vecinos de Villar de Cañas, que no tienen mucho trabajo, mucho futuro en el empleo, con lo cual hay cuatro puntos cardinales en esta situación que están enfrentados. Claro, ese es el problema, es que en España politizamos cosas que son importantísimas. Por ejemplo, la educación, ¿por qué en España tenemos una educación muy deficiente? Porque está politizada, esa es la cuestión, no está en manos de los expertos, de los técnicos. Y aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo. Es decir, yo ya he hablado de la necesidad de que se haga algo para que los residuos esos tan peligrosos se estén almacenados. Es mucho menos fácil que estén almacenados, que estén por ahí, digamos, produciendo problemas. Entonces, España lo tiene que resolver. El ATCT se tiene que montar en alguna parte. Se llama temporal, porque esos residuos son tan peligrosos que en estos almacenes solo se pueden mantener durante un cierto número de años. Después habrá que buscarle otra solución. O sea, es una solución, por eso se dice temporal. Mientras los de media y de, digamos, de baja toxicidad, eso se puede almacenar ya para toda la vida. Pues en cambio los otros solo se pueden almacenar en estos ATC por, creo que son 60 años, 100 años. Pero vamos, ha llegado un momento en que habrá que buscar otra solución para estos productos. Por ejemplo, pues meterlos en un cohete, yo qué sé, y como basura espacial, lanzarlas. Una solución de este tipo. Se han hecho barbaridades con estos residuos. Yo me acuerdo que a principios de los 70 o así se llegaron a lanzar estos residuos a los fondos marinos, a las fosas marinas. Con lo cual, claro, evidentemente nosotros estábamos un poco libres de eso, pero la fauna, que se sabe que a esas fosas marinas hay fauna, pues los destrozos que le está produciendo. Entonces, eso se tiene que solucionar. Ahora, eso lo debían de resolver los técnicos. ¿En dónde se debía de montar? ¿En qué condiciones? Y en cambio se está politizando la cuestión. Por ejemplo, ahora hay una tremenda discusión. Se llama billar de cañas, si es el lugar adecuado o no. No, claro, es que esto no debían de haber ningún problema. De los que se han presentado, pues este es el más idóneo. Parece ser que ahora, desde el punto de vista geológico, que es donde está la discusión, se está discutiendo si billar de cañas es el sitio apropiado o no. Pero eso es ya una cuestión de los técnicos. Es una cuestión, además, me parece una responsabilidad que a estas alturas, por lo que estábamos diciendo a nivel de los sitios y a nivel de los plazos, ahora se estén planteando esas cuestiones, claro. Claro, tú hablabas el gobierno, el PP, el otro, el PSOE, el otro no sé qué, pero es que vamos a ver, estamos hablando de temas muy importantes que son fundamentales a nivel estructural y no podemos estar con esas historias. Quiero decir que la política y las decisiones en España cada vez se toman más en esa materia, pero que al final los temas se enredan y estamos viendo que nos va a costar mucho dinero y esto tendría que estar ya solucionado a nivel de informes técnicos y el centro de seguridad nuclear y todo perfectamente controlado. Es que a mí me parece un poco kafkiano lo que estamos viendo ahora mismo, que si ponemos una cepa ahora para parar el tema, los otros suspenden cautelarmente la cepa, que también me parece, vamos a ver, utilizar las cepas, digamos, desde el punto de vista político es de risa y además tenemos ejemplos aquí clarísimos, ¿no?, de cepas que se han quitado, se han puesto y tal, por ejemplo, con el tema del aeropuerto, ¿no? Cada vez te tomas más a risa las medidas desde el punto de vista administrativo que se toman porque son como armas arrojadizas en la pugna política. No es en servicio del ciudadano ni en servicio, digamos, de una cuestión que se tiene que llevar a cabo. Entonces, o sea, ¿cómo se puede estar planteando ahora mismo diciendo que se va a rescindir el contrato y vamos a ser penalizados a partir de junio, que tendría que ya estar perfectamente construido en el 2018 ese ATC, lo que nos permitiría a lo mejor negociar una prórroga con esa empresa francesa? Pero es que ahora mismo se están planteando temas todos a nivel burocrático, enfangando una situación muy complicada a nivel energético que tenemos que solucionar. Nos tiran de las orejas también en el tema fotovoltaico, el impuesto al sol, el déficit tarifario, el tema de la subida de las facturas de la luz, que ahora mismo hay una polémica importante por, digamos, el canon político también que hay y el canon a nivel de decisiones, un 65%. Cada vez se paga más, los impuestos, o sea, es que es una cuestión, digamos, que al final se enfanca todo por las pugnas políticas y al final el que lo paga siempre es los mismos, los ciudadanos. Los de Villarra de Cañas evidentemente lo que quieren es tener trabajo y si efectivamente toda esa zona va a tener una salida a través del ATC, es evidente que el alcalde esté negro porque, claro, no entenderá nada. Dice, o sea, llevamos varios años aquí construyendo, llevando a cabo la construcción del ATC, unas promesas, unos hitos y ahora no se llevan a cabo y todo parece ser que es una pugna entre partidos políticos. Eso no puede ser. Hay unos intereses por encima que yo no digo que evidentemente no se utilicen, digamos, informes arbitrarios, sino que todo esté perfectamente hecho por los técnicos, como decía José Manuel, con el que no puedo estar más de acuerdo. Pero es que todo da la sensación de que realmente son pugnas políticas. ¿Se improvisa demasiado en esto? ¿Se improvisa demasiado? Bueno, vamos a ver. Primero es que estas cosas... ¿Es un tema muy serio para improvisar? Sí, sí, sí. Estas cosas debían de ser más transparentes porque, vamos a ver, yo tengo muy claro que es un problema nacional. Luego quien lo tiene que resolver es el gobierno central. Eso está claro. Ni los de Villarra de Cañas... Sí, claro. Y el gobierno regional tiene que ser escuchado pero no tiene que tomar la decisión. Es un problema nacional lo tiene que tomar el gobierno central. Pero, claro, es que después eso sí que tiene que ser transparente. Por ejemplo, si hay que hacer un informe sobre si es idóneo o no geológicamente, que es el problema que antes he dicho, el sitio, eso tiene que ser súper transparente. Vamos, lo tienen que estar, digamos, esos informes en manos de todos y tenían que dar, por supuesto, un plazo para presentar alegaciones técnicas, insisto, no políticas. Pero es que esto se politiza. Por ejemplo, la respuesta del gobierno regional, haciendo que ese sitio sea un lugar estratégico, protegido para las aves y tal, pues es una cosa que parece infantil, ¿no os parece? Sí, total. Eso, evidentemente, pues lo ha tumbado, por supuesto, con razón, yo creo, desde mi punto de vista, los tribunales. Quien tiene que tomar las decisiones de ese orden es el gobierno central. Pero el gobierno central tiene que ser transparente, muy transparente con estos casos. Y la transparencia en España política, yo creo que brilla muchas veces por su ausencia. Y esto es lo que tiene el problema. Es decir, a mí la única duda que me queda es la siguiente. ¿Es Villar de Cañas el sitio más idóneo geológicamente para hacer ese almacén? Si no es, por supuesto que tiene mis bendiciones. Los ecologistas insisten en que no. Bueno, los ecologistas siempre han estado en contra de la energía nuclear. Eso es una cosa que es así, ¿no? Y entonces, pues claro, uno de los problemas que tenemos en España con la energía es que, digamos que la industria energética española, ¿no? Ha sido también un poquito un caos con todo esto. Por ejemplo, yo soy un claro defensor de la energía nuclear, aunque evidentemente sé que tiene problemas. Pero yo pregunto, ¿qué tipo de energía tenemos que no tenga problemas? Todos los tipos de energía tienen sus pros y sus en contra. Todos, todos, todos. Por ejemplo, pues aquí en España, una de las cosas que yo siempre he dicho, se está utilizando mucha energía eléctrica quemando, digamos que combustibles fósiles que producen unos residuos tremendos. El famoso efecto invernadero y todas esas cosas que están ahí. Y eso, para mí, es tan danino o puede ser tan danino como los residuos, digamos, radioactivos, ¿no? ¿Y qué le pasa a las energías, digamos, limpias, digamos, la energía solar y eólica? Que dependen, digamos, de la climatología. Si la climatología, evidentemente, no es la adecuada, ¿qué hacemos? Apagamos la luz, las fábricas dejan de funcionar. De hecho, dicen que ha subido la luz porque no ha llovido o no ha hecho mucho aire. Claro, ese es el problema que tienen, evidentemente, las energías limpias. Un país no puede estar ahora mismo en manos de las energías limpias nada más, hasta que no se solucione un problema científico que es muy interesante, que es almacenar la energía. Porque, claro, cuando haya mucha energía solar o eólica, si la pudiéramos, el sobrante, almacenar, pues entonces la tendríamos para cuando hace falta. Pero el almacenamiento de la energía es uno de los problemas técnicos más grandes que tenemos. Todavía no lo hemos resuelto porque es carísimo. O sea, almacenar la energía es mucho más cara que consumirla. Entonces, claro, mientras no se resuelve ese problema, hay que tener otras fuentes de energía que no dependan de la climatología. ¿Eso es así? Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. O sea, que evidentemente es un tema técnico y yo creo que nadie le pondría ninguna pega. Lo que me extraña es eso, que ahora mismo se esté planteando a través de informes. Lo de la transparencia es fundamental. Si todos los procesos se hacen de manera transparente y se hacen de manera técnica, evidentemente, pues todas las pegas que te puedan poner, incluso desde un punto de vista demagógico, se paran en el momento que los técnicos dan sus datos. El problema es eso, que para que salieran determinados informes del Centro de Seguridad Nuclear ha habido problemas, según lo que he leído. Pero cuando una cosa es transparente y es además lógica y es un objetivo prioritario para España, pues no tiene por qué haber ningún problema. Otra cosa es que las decisiones sean arbitrarias, por lo que dice José Manuel, que no sea el sitio más idóneo, porque España tiene una zona, tiene por ejemplo nuestra región, es una zona que está muy despoblada y tiene muchísimos sitios muy idóneos. Yo creo que eso los técnicos lo pueden barajar perfectamente. Pero claro, que estemos ahora hablando de eso, es decir, después de todos los años, es que me parece absurdo. Al fin y al cabo puede ser peligroso, pero puede dar dinero a la región, ¿no? No, pero peligroso, si es peligroso, vamos a ver, si es peligroso yo creo que no se tiene que llevar. Pero no tiene por qué ser peligroso, es decir, si los técnicos dan un informe en el cual no hablen, hablen perfectamente de que la seguridad está perfectamente controlada, la obra está perfectamente controlada, los ingenieros, yo no lo conozco, pero entonces no es cuestión de, puede ser un poco peligroso y puede haber una fuga y no sé cuántos y tal, pero va a dar trabajo, no, no, no tiene que, o sea, todos los riesgos tienen que estar más o menos controlados, siempre puede haber un hecho de fuerza mayor, ¿no? Pero eso simplemente es con los técnicos. Si hay otros ATCs en otros sitios del mundo que funcionan perfectamente y con seguridad adecuada, ¿por qué no se puede hacer uno en España? Claro. Cuando encima es una obligación nuestra porque tenemos el contrato con los franceses, si hubiera fugas en Francia también llegarían aquí, que es lo que hablábamos antes con el tema de la energía nuclear, pero encima les estamos pagando un canon. Claro, es que... Sí, yo eso lo he dicho muchas veces, por ejemplo, aquí cuando había, por los verdes, todos estos ecologistas que decían que había que cerrar todas las centrales nucleares porque podía haber una explosión y haber un ser noble, una cosa de esas, bueno, si las tenemos al otro lado de la frontera, de los Pirineos, el mismo peligro más hay detrás de los Pirineos que si las tenemos aquí en esta parte. La cuestión no es esa porque se cuentan con los dedos en las manos esos accidentes llamados nucleares. El problema es el de los residuos, ese es el problema que tienen las nucleares, que por cierto, hay otra energía nuclear que va a ser la más limpia que existe, digamos, en el universo, que es, en vez de la fisión que estamos haciendo, la fusión, que es coger átomos como el hidrógeno y tal y juntarlos, ¿no? Es la energía solar, es lo que se está produciendo todos los días en el sol. Esa es una energía súper limpia. Lo que pasa es que ese tipo de reactores que ya, digamos, están en funcionamiento desde hace más de treinta y tantos años, todavía los han podido desarrollar para que estén funcionando continuamente y estén produciendo energía, porque tienen unos problemas técnicos muy, muy elevados, ¿no? Yo me acuerdo que de esto hace unos treinta años se decía, pero en el año 2000 y tal, estos reactores ya van a ser una realidad. No, los problemas tecnológicos son muy grandes y todavía no se ha resuelto ese problema. El día que tengamos ese tipo de reactores, el problema de la energía en el mundo, en el mundo este, va a desaparecer, porque esos reactores no producen ninguna contaminación, porque aquí no hay residuos, claro, que es el problema. Y evidentemente, pues, es lo más barato que hay porque utilizan el hidrógeno. ¿Puedo ser Pepito Grillo en esto? ¿Puedo decir que es que a lo mejor no interesa? No, 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 es que casa... Mira, el problema es el siguiente. Es de la ignorancia, ¿eh, José María? La ignorancia. Resulta que lo que se está produciendo en el Sol, se está produciendo a varios, claro, esto parece muy raro, a varios millones de grados. ¿Sabes lo que son millones de grados? Ya hacernos una idea de miles de grados es un poco elevado. Millones de grados, eso se llama ya, cuando está la materia así, se llama un plasma. Ese plasma tiene que estar confinado en un sitio. Y claro, no puede tocar las paredes, porque las paredes son materiales que a pocos miles de grados se pueden volatilizar. Por lo tanto, tienen que estar separados de las paredes. Confinar ese plasma es el problema tecnológico, que creían que lo iban a resolver en 20 años, y no, va a llevar más, seguramente va a llevar... Pero eso es un problema que se sabe que se va a resolver, porque la tecnología está avanzando a una velocidad tremenda. Pero cuando se haga, y bueno, existen ya esos reactores, pero todavía no son comerciales, porque se encienden y al cabo de unos cuantos segundos se apagan. Claro, no se puede estar encendiendo y apagando, no funciona. Entonces, ese es el problema que hay, ¿no? Cuando esos reactores estén en funcionamiento, la energía, vuelvo a existir, ya no será un problema. Ni energía solar, ni energía eólica, ni tal. Esos serán los reactores, porque simplemente, con que tengamos un par de reactores de esos en España, tenemos cubiertas todas las necesidades energéticas, de electricidad, me refiero, no la de los coches y cosas esas, que también, ya veis que va la evolución por ahí, por los coches eléctricos, ¿no? Pero mientras eso no se resuelva, la energía será un problema. ¿Y qué hacemos, Ricardo? Porque claro, si es un problema la luz, que nos ilumina, pues mal vamos, ¿no? Sí, ¿no? Yo a mí me ha hecho, me ha dado mucha importancia, y de hecho lo he apuntado, lo de los 70.000 euros diarios. ¿Estamos dispuestos a pagar 70.000 euros diarios? Solo a Francia, que a Inglaterra le pasa lo mismo. Claro, claro. Yo no estoy dispuesto, pero no es una cosa que tengamos que decidir. Porque eso supone subir impuestos, imagino. Efectivamente, claro. Hombre, con una deuda que tenemos por encima del 100% del PIB, pues tú imagínate si nos podemos permitir más endeudamiento, ¿no? Por eso digo que yo no entiendo, digamos, a nivel de decisión, un Estado, un gobierno, efectivamente, pues tiene que llevar a cabo esta política y tiene que llevar a cabo sus compromisos en el exterior. Y tendríamos que tener el ATC ya listo, prácticamente. Entonces, no sé qué, o sea, independientemente, claro, si tú haces un trabajo perfecto, exhaustivo, transparente, pues no habría problema. A lo mejor ha habido errores a la hora de ejecutar el proyecto, ¿no? Pero, bueno, es ahora mismo, es lo que vuelvo a repetir, kafkiano, que estemos hablando ahora mismo de si es idóneo o no el tema de Villar de Cañas, ¿no? Porque ahora, además, creo que ha suspendido el Tribunal Supremo el tema de la cepa, ¿no? Pero ahora también el plan de ordenación municipal tiene también problemas, porque también lo habían recurrido. Las licencias de Enresa, al final, se las tiene que dar también la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para determinadas construcciones. Es decir, hay una pugna ahí a nivel de administraciones que no tienen en cuenta tampoco el bien común, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que velar escrupulosamente por la seguridad, pero quiero que sea efectivamente escrupulosamente por la seguridad y no se junten ahí otra serie de intereses políticos de pugna, como tú has empezado a hablar de este tema. El PP en un lado, el PSOE en otro y los ciudadanos, ¿cuándo? Entonces, ya estamos cansados de que todo se politice, se enfangue en temas también políticos, que es lo que en un momento dado aparenta esta situación. Yo no lo tengo claro, pero es que es lo que aparenta, ¿no? Que se hayan tomado decisiones, a lo mejor, políticas de un lado o de otro, de manera arbitraria, entonces tengan una pugna ellos por temas que nosotros ni sabemos, ¿no? Pero esos temas tan objetivos y tan técnicos, no sé cómo pueden entrar en la pugna política. Es que son temas absolutamente prioritarios de estrategia nacional, energética. Yo es que en esos casos, que simplemente tengamos la sensación que se debe a pugnas políticas y a temas personales, políticos o de pugnas de poder, me preocupa, ¿no? Que nuestros políticos no velen por el interés nacional y por el interés común de todos los ciudadanos, que al final da igual que vivan aquí, que vivan en Galicia o que vivan en La Rioja, ¿no? Esto es como tú dices una cosa, yo estoy en contra y a ver hasta dónde llegamos. Claro, ese es el problema. Es decir, que en las cuestiones que nos interesan a todos, los políticos debían de estar mano a mano, aunque sean de distintos partidos políticos. El problema que no es que los convierten entonces en una herramienta política y pasan esas cosas. Por ejemplo, el tema que nos está ahora mismo preocupando, que es ese, si Villar de Cañas es el sitio idóneo o no lo es. ¿Os imagináis que se demostrase que no lo es? Eso se armaría un follón tremendo, porque creo que ya se han invertido una cantidad de dinero importante. Se han comprado un montón de terrenos, ya se ha gastado ahí un dinero. De hecho, ya sabéis que el presidente de Enresa era nuestro querido exalcalde, ¿no? Gil Ortega, que perdió el puesto, ¿no? Lo defenestraron, por algo. Nunca se supo. Lo que hablamos de la transparencia, ¿no? Nunca se supo por qué, exactamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que si ahora mismo se demostrase que no se ha obrado bien, que no es el sitio adecuado, pues aquí hay un terremoto, evidentemente, político. Efectivamente. Evidentemente. Y eso no debía de ser, porque, insisto, esto debía de estar desde el primer momento en manos de los técnicos y los políticos simplemente afirmar y firmar lo que digan los técnicos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con José Manuel. O sea, no puedo añadir nada más. Es decir, es que esto tendría que ser una cosa absolutamente prioritaria, seria, objetiva, con un procedimiento transparente. Y vamos, es que que estemos así es lo que hablábamos antes de empezar el programa, que da la sensación de película de Berlanga, ¿no? Sí. Una cosa que quería añadir, que me parece importante, que es el miedo que yo tengo. Digo, muchas veces en la historia de España se ha cometido un error y han decidido continuar con el error antes que enmendarlo. A mí eso sí que me preocuparía. Es decir, que fuera cierto de que no es el lugar adecuado y, a pesar de ello, claro, dado el terremoto político que se podía generar, vamos a continuar por el sitio equivocado. Eso sí que me parecería, desde luego, tremendo. No, pero es que además quebrarían, digamos, las propias bases de las instituciones, digamos, del Estado. Porque, claro, independientemente que haya una pugna política, el centro de seguridad nuclear depende del Estado directamente. Que ahí los funcionarios tienen que tener una objetividad y los técnicos tienen que tener una objetividad y oponerse a esta situación de manera abierta, ¿no? Entonces, a mí me extraña, ¿no? Independientemente que sabemos todos que los políticos culebrean por ahí y meten la mano, pero tiene que haber un cuerpo técnico y un cuerpo de funcionarios del Estado que tienen que estar por encima. Es muy importante el prestigio, digamos, de los funcionarios del Estado por encima, digamos, de los intereses y las pugnas políticas absurdas, ¿no? Vamos a terminar este primer bloque. Ya ven que es tema entretenido y el segundo, ya verán como también lo tienen en unos minutos aquí, en Ahora Ciudad Real. No se vayan, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta ahora en Ciudad Real, en directo aquí en el plató de IMAX Televisión. Vamos con el segundo bloque del programa de este martes. Es un tema que reconozco, a mí me toca mucho la moral. No voy a dar mi opinión, voy a intentar no dar mucho la opinión. Y para eso tengo a los dos invitados, como hemos dicho en la presentación, a José Manuel Ribeiro y a Ricardo Chamorro, porque el pasado jueves 19 de enero el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente autorizó un trasvase, un nuevo trasvase, desde los embalses entre Peñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura de 20 hectómetros cúbicos para este mes de enero 2017. ¿Qué le parece, José Manuel? Bueno, vamos a ver. Este es un tema también muy amplio, pero... Un tema muy amplio que ya se ha hablado hasta la sociedad, pero sigue ahí, claro. No se resuelve del todo. Vamos a ver. El problema es que España es un país que cada vez se está desertizando más. Y acordaros cuando se decía que en tiempos de los romanos una ardilla podía ir de un lado a otro de España sin bajar al suelo, ¿no? Y evidentemente hay un cambio climático que ahora ya nadie pone en duda, ¿no? Y entonces se está pasando una cosa curiosa. Hoy me he despertado con que, digamos que en mi región, José Galiego, pues que está ahora mismo en alerta de sequía. Eso no lo había visto yo en la vida. Galicia en invierno con alerta de sequía. Vamos, eso no lo había visto en la vida. Y creo que también la cuenca del Tajo, donde están los pantanos que surten de agua al Levante, a través del trasvase del Tajo Segura, también ahora mismo están con grandes dificultades. Entonces, trasvasar agua en estas condiciones a mí me parece desde luego una cosa que no se puede comprender. Ricardo. Bueno, yo, vamos a ver, yo no estoy en contra, digamos, de la solidaridad interregional y evidentemente el agua no me parece que sea tampoco una cosa que sea, digamos que ser egoístas, evidentemente siempre que sea sostenible. Yo creo que en España, hablando también y enlazando con lo que hablábamos antes, muchas veces no se ha tenido en cuenta problemas estructurales que teníamos e intentar poner el salvaguarda. Yo creo que aquí se intentó hacer un plan hidrológico nacional que era muy importante y que de hecho fue aprobado en el Congreso y luego, por ejemplo, nuestra región lo apoyó, siendo incluso de tendencias políticas distintas, como el PSOE y el PP, porque yo creo que ahí es donde hay que ponerse de acuerdo, creo que hablábamos antes. Y ese plan hidrológico se fue al garete cuando llegó Zapatero. Y creo que eso, al final, lo que dice José Manuel, como no hemos puesto las medidas estructurales, no hemos puesto las salvaguardas y como hay un cambio también en los climas y en las tendencias, aunque siempre hemos sido una zona también de sequías, pues nada, siempre llegará la polémica de cómo vamos a dar agua si nosotros no tenemos para nosotros, evidentemente si no tenemos para nosotros y no es sostenible no se debería dar el agua, pero yo creo que siempre que se pueda dar el agua, digamos, es de todos los españoles, entonces siempre que se pueda ceder agua, pues hay que cederla y hay que ayudar a las regiones de al lado porque son españoles igual que nosotros y el agua no es de nadie, el agua nace en un sitio, a lo mejor, y cruza toda España, entonces lo que sí tiene que haber es sostenibilidad, coordinación y objetivos comunes claros también para no deprimir determinadas regiones. Antes hablábamos de que Castilla-La Mancha siempre somos los que pagamos, pues sí, pero bueno, también hemos avanzado bastante, yo creo que Castilla-La Mancha antes era una región de paso, que no teníamos absolutamente nada, ya vamos avanzando, pero bueno, también tenemos que defender nuestros intereses y nuestros derechos también, evidentemente. Vamos a ver, el agua es, yo creo que el producto de primera necesidad, el más esencial, incluso yo creo que antes de la energía, porque sin agua es que no hay vida, la vida es el agua, entonces evidentemente sí, como has dicho, estamos en un país desde hace años ya, que la mitad de España, digamos de Madrid para abajo, tenía problemas de agua y la mitad para arriba, pues parecía que le sobraba el agua, ¿no? Entonces la idea que se hizo del trasvase de Tajo Seguro, que creo que fue en el año 32 del frío pasado, en tiempos de intolerancia preto, ahí surgió la idea, después se hizo más tarde y tal, a mí me parece que, como dices tú, está bien que si hay excedente de agua en una cuenca se pasa a la otra, yo creo que nadie debe estar en contra de esa idea, aquí no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo cuando las cosas se ponen difíciles en la cuenca excedente y si es entonces conveniente travesar entonces el agua, eso es lo que estamos discutiendo. Pero entonces estamos también, digamos, en el mismo ámbito que hablábamos antes con respecto a los técnicos, pues me imagino que habrá técnicos que entonces en un momento dado informen sobre esa cuestión, ¿no? Es exactamente el mismo problema, cuando se politizan las decisiones es cuando surgen los problemas. Los técnicos debían decir, sí, sí, ahora se puede pasar o no se debe pasar, esa es la cuestión. También hay otro problema que es el siguiente, que igual que os hablaba yo del ATC, que es una solución temporal, es decir, no va a servir para toda la vida, vamos a ver que buscar otra solución definitiva con el trasvase, pasa lo mismo, porque como está cambiando la climatología y esas cosas, pues hay que tomar otras medidas. En todos estos años no se han hecho. No se han hecho, por eso dirá. Se ha intentado una, una, que sabéis que son las famosas desaladoras. Las desaladoras que también están ahora mismo en los tribunales, creo, porque también están hablando de presunta corrupción y cosas de estas. De hecho, creo que hay una reclamación europea, ¿no? Porque ahí se ha invertido bastante dinero de fondos europeos y tenían entonces como contrapartida que a partir de cierto momento esas desaladoras estarían funcionando. Creo que no se va a cumplir con esos requisitos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y ahí hay, pues, un problema que no se sabe si están los políticos por medio. Hay mucho dinero. Siempre que hay mucho dinero por medio estamos ya con la misma cuestión, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa solución tampoco parece ser que se va a poner en marcha en el momento que se pensaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el problema va a continuar. Porque ahora mismo lo que está claro es que el tajo segura, que es una buena solución cuando hay agua, cuando hay agua en los pantanos, ¿no? Me parece que son entre peñas y buen día, ¿no? Sí. Pero es que ahora yo he leído que creo que están al 15%. Me parece una barbaridad. A mí, desde el punto de vista que un pantano que evidentemente están prácticamente casi secos, seguir trasvasando agua, teniendo en cuenta que cuando se hace ese trasvase, la mitad de ese agua se pierde, porque no llega toda el agua que sale de la cuenca de frente a la otra. Sí, sí, sí. Hay que viajar durante muchísimos kilómetros y mucha de esa agua se va a perder antes de que llegue a sus sitios, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que esas otras alternativas no se han, digamos, realizado. Ese es el problema. Sí, no, sí, está clarísimo. Si no es sostenible, pero claro, no se ha realizado nada de lo que se tenía que posear de nuestros políticos. Piensan en el presente, piensan en solucionar sus problemas inmediatos, echan para atrás proyectos importantes a nivel estructural para la cohesión social y regional de España, como era el Plan Hidrológico Nacional, y luego se inventan alternativas que no llegan a funcionar, y el problema lo seguimos teniendo siempre, al final, los ciudadanos, porque no hay centralización a la hora de tomar decisiones políticas que nos beneficien a todos. Y nuestra región ha salido perjudicada de ese que se echara abajo ese Plan Hidrológico Nacional, y seguimos con este problema que continuamente los tenemos todos los años, y los políticos intentan hacer política de que si estamos contra los murcianos, que si yo estoy a favor de Castilla de la Mancha, pero bueno, ¿eso qué es? Que vamos a estar como en la época de la Primera República, peleándonos uno, el cantonalismo de uno contra otro, y Cartagena contra el otro, y Castilla de la Mancha, eso yo creo que es un argumento que ellos utilizan, porque les viene muy bien desde el punto de vista político, pero a mí me parece absurdo, yo creo que tenemos, sobre todo en un mundo tan competitivo, en un mundo global, que no se haya aceptado un Plan Hidrológico, que cohesione todo el tema con un problema de agua que tenemos en toda España, y las grandes obras son todas polémicas, y son todo a nivel de intereses locales, regionales, gobierno, o sea, hay una falta de coordinación, hay una falta, digamos, de intereses comunes, hay una falta, digamos, de sentido común, o sea, no sé, me parece muy grave, ¿no? Y evidentemente, pues claro, nuestra administración regional tendrá que defender, si no es sostenible, que no se haga el trasvase, pero habrá que los políticos, además, digamos, de ir a los eventos y de hablar mucho, lo que tendrían que poner es soluciones a medio plazo en España, de estos temas que además se llevan viendo desde hace mucho tiempo, que son problemas, estabas hablando del trasvase de los años 30, ¿seguimos con las medidas en infraestructuras y a nivel administrativo de los años 30? Poco a poco. Seguimos funcionando, ¿no? Hay que tener paciencia. O sea, los técnicos dicen, o la ley dice, que un trasvase se puede realizar a partir de los 400 hectómetros cúbicos, la cuenca dice el estudio del gobierno, del ministerio, que tiene 408, pero la gente de Toledo, de la cabeza del Tajo, afirma que eso es durante la cuenca del río, que en la cabeza del río Tajo no existe tal cuenca de 400 metros cúbicos. Claro, claro, ese es el problema, volvemos a hablar siempre, es decir, la falta de transparencia, es decir, tienen que decidir los políticos, sí, pero basándose en argumentos, y los argumentos no pueden ser más que, como hemos dicho, técnicos, técnicos, si hay un documento técnico que aprueba ese trasvase o que lo rechaza, pues eso debía de ser conocido. Entonces, claro, ¿cómo le podemos pedir responsabilidades al político, que sí, que tiene que decidir si no tenemos la información? Esa es la cuestión. Entonces, todo es igual que antes en la discusión de la TC. Los técnicos son los que debían de estar siendo protagonistas en esta historia. Y evidentemente, yo no conozco, por supuesto, que haya informes técnicos conocidos. ¿Vosotros los conocéis? No. Es una decisión del Consejo de Ministros. Pero el Consejo de Ministros, que es la historia, no puede, desde mi punto de vista, no debía de decidir de una manera arbitraria. Yo me imagino que están asesorados. Debía de estar asesorados y debía de presentar papeles de los técnicos que aconsejen una cosa u otra. Esa es la historia. No, está claro que, además, ya no solo, o sea, primero, digamos, por decencia, y además que lo viene la ley de procedimiento administrativo común, la transparencia, pero es que ahora mismo tenemos una ley de transparencia también, que entró en vigor y entonces tendrían que ser transparentes, evidentemente, para que veamos a nivel técnico, efectivamente, en qué se basan para tomar las decisiones. Y tendrían que ser, siempre llega la sospecha, porque en España se da mucho, de que al final los políticos son los que aprietan al funcionario o al técnico para que haga un informe ad hoc con los intereses políticos. Eso no debería ser así. Por eso es lo que digo yo antes. Los funcionarios tendrían que cumplir, digamos, lo que viene en sus estatutos, ¿no? A nivel objetivo, de servicio a los ciudadanos y a la administración del Estado, a la administración en general y el servicio de todos los ciudadanos por igual, ¿no? Pero bueno, es normal que, con todo lo que estamos viendo, que se sospeche que pueda haber intereses políticos de una manera u otra. Los afectados, dicen, el portavoz de la plataforma de afectados por el trabajo base, dice que no esperaban que se aprobara este mes, precisamente, que, desgraciadamente también, está lloviendo también tanto en Murcia. Llama la atención eso. Tiene que levante con la nieve. Claro, es muy chocante que, precisamente, en un mes donde en la cuenca, digamos, del Mediterráneo ha caído, vamos, ha caído todo, el diluvio universal, pues que se haya aprobado. Y, claro, es que pasa, se aprobó este trasvase antes de que cayese toda esta lluvia. Claro, claro, claro. Entonces, claro, una vez que ha caído toda esta lluvia, lo lógico y como es problemático es que reculasen para atrás, ya no hace falta. Pero es que aquí nadie quiere dar su brazo a torcer. Porque parece que es una cosa de debilidad política. Y, entonces, ahí se plantea el problema. Yo quiero decir una cosa, yo también estoy a favor de que todos los sitios de España experimente un desarrollo. Es evidente de que todo el Levante es un vergel y eso es así. Y nos viene bien a todos los españoles. Y, por ejemplo, Almería, lo que se ha transformado Almería. Es que yo me acuerdo de hace muchos años que pasaba por Almería y el famoso desierto de Almería. Y hoy en día vas por allí y te quedas asombrado. Eso es bueno. Pero, claro, si no estamos en contra de nadie, evidentemente también debíamos de cuidar por nosotros. Y estamos en una región, sobre todo en la parte de abajo, que es donde estamos, aquí en Ciudad Real, que es un sitio de secano. Eso es así. Aquí el agua, casi todos los cultivos que tenemos son de secano. ¿Y qué pasaría si aquí hubiese agua? Oye, pues lo mejor también era un vergel de España. Esa es la historia. Pero, evidentemente, no hay agua. Y entonces eso es así. Entonces, la solución no solo es para el Levante, que me parece muy bien. Yo estoy a favor de eso y todo lo que sea turismo y agricultura, como decimos la palabra esa que tanto se dice, sostenible, yo la aplaudo y la apruebo. Pero debemos también preocuparnos por nosotros. Esa es precisamente donde yo quería llegar. Ese agua va para mejorar o para mantener la riqueza o la posible riqueza del trabajo del Levante. ¿Y la nuestra, Ricardo? La nuestra, ¿qué? O posible, también con lo que dice José Manuel, posible de hacer esos cultivos o esa economía con ese agua. Porque a lo mejor algún agricultor que cultiva melones de secano, pues dice, pues a lo mejor me apetece cultivar naranjos. Digo yo, no sé. De fresas, la famosa fresa. De minorancia, de minorancia, Ricardo. Y supongo, y claro... No sé si quieres que te diga, yo te quiero decir, yo lo que he dicho antes es a nivel de la sostenibilidad y la solidaridad, evidentemente. Si no es sostenible, digamos, ceder agua porque no se puede, pues no se cede. Sí, además, teniendo en cuenta que hay otras autonomías o otras cuencas de ríos que a lo mejor tienen más posibilidades que las nuestras. Nosotros estamos hablando del plan hidrológico, el del Ebro, que se podía haber trasvasado agua y se podía haber cogido agua del norte y no se ha hecho nada por problemas, por miedo. Sobre todo es que los del norte siempre nosotros vamos a agacharnos como si fueran los... Sobre todo en la zona este. En la zona este, no sé, siempre hay que ceder ante los catalanes, sobre todo, que son los que mandan, parece ser, a nivel de decisiones, ¿no? Con el tema del plan hidrológico nacional. Luego ellos hicieron un trasvase, me parece, de manera posterior. Dijeron que no se hacían trasvases, pero luego les autorizó el gobierno un trasvase después de cargarse el plan hidrológico nacional. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? No sé qué quieres que te diga. Yo, evidentemente, lo que quiero es el desarrollo también de mi región y de toda España, porque siempre al final es positivo para todos, y los vecinos y España en general, ¿no? Pero bueno, que si sobra agua, pues que se ceda, evidentemente, dentro de, digamos, de los baremos de sostenibilidad. Y si no, pues nosotros tendremos que aprovecharla y trabajarla. Y yo encantado de que se desarrolle la agricultura en España, como se está desarrollando en Almería, o sea, en Castilla-La Mancha, perdón, como se está desarrollando en Almería, y que los empresarios de la agricultura, pues que se desarrollen y que pidan sus derechos y que pidan su agua, ¿no? Llego a la conclusión, vamos a ir terminando en esta hora Ciudad Real, con estos dos temas de la TC y del trasvase. La lucha entre técnicos, gobierno y ciudadanos. Claro, es ahí, o sea, en cosas estratégicas que nos aceptan a todos. Donde los técnicos tenían que tener la última palabra, pues no, la tienen los políticos y se enreda la cosa por cuestiones políticas. Y esa es nuestra historia, o sea, esa es nuestra historia. Y respecto, por supuesto, a nuestra región, pues eso es un problema, sí. Tenemos que estar mirando que no se nos vaya agua que necesitamos nosotros a otras regiones, pero hay que hacer algo más que protestar. Hay que tener una política también, digamos, de Castilla-La Mancha del agua muy importante. Tenemos un problema añadido. Mientras todo el levante tiene el mar al lado y, por lo tanto, las desaladoras se presentan como un recurso estupendo para cubrir sus necesidades de agua, nosotros no tenemos evidentemente esa solución, no tenemos evidentemente el mar. Por lo tanto, o está el trasvase o está, por supuesto, otra cosa que resulta también conflictiva, que es utilizar las aguas fregáticas, claro. Y eso ya sabemos que siempre tienen consecuencias algunas veces desagradables, como sabemos que ha pasado con las tablas de Daimiel y todas esas cosas, ¿no? Y el famoso cruz de Fero 33. Entonces, la solución, una solución que podría servir para Castilla-La Mancha, precisamente, son los trasvases. Pero, bueno, antes tienen que cubrir sus necesidades, por supuesto, todo levante. Y esa es la historia. Yo creo que aquí también es un problema de nuestros políticos, que tienen que ser más listos. Y no solo protestar, que en algunas cosas tendrán razón, pero después tienen que hacer cosas. Nos estamos quejando en esta región siempre de que somos una región deprimida, que abandonada y no sé qué, tal. Pero tenemos que pasar, como digo yo, de las quejas, ¿no?, a la acción. Y empezar a hacer también cosas nosotros para resolver nuestros problemas. Ricardo, conclusión, técnicos, gobiernos, ciudadanos... Yo estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que, igual que se decía que Castilla-La Mancha era una región de paso, nuestros políticos tampoco pueden ser de paso y dedicarse solamente a pedir y a protestar en Madrid, sino que tienen que trabajar, digamos, por Castilla-La Mancha y por estructurar Castilla-La Mancha y por darnos salidas, ¿no? No se basa solo en el rifirrafe político, sino que también hay que preocuparse e intentar poner salvaguardas a problemas que tenemos estancados aquí en Castilla-La Mancha y que no se llegan a solucionar, ¿no? Yo creo que avanzamos bastante, pero el tema del agua es que siempre es igual. Es un poco un tema repetitivo que ya nos cansa, ¿no? ¿Por qué no exigen, digamos, a nivel incluso nacional, que se reactiven algunos proyectos que se fueron para abajo? No digo la totalidad de esos proyectos, pero a nivel de infraestructuras, inversión en infraestructuras para dar solución a este tema, yo creo que en Castilla-La Mancha tendrían que estar luchando por eso y de manera unida, políticos de las distintas facciones. No me suena. La unión de los políticos no me suena. No la encuentro. Ni la unión de los políticos, ni la unión de las regiones, ni la unión de tal. Entonces, el problema es que al final no nos ponemos de acuerdo para nada y todo está en pantano y está enfangado. Entonces, ese es un problema de España. Sí. Es el problema de España. Al final, todo cae en la política. Es verdad, porque son los que toman las decisiones. Sí, sí, sí. Luego, ¿cuál es la solución para los ciudadanos? Que elijamos los mejores políticos posibles. También es nuestra culpa. Sí, sí, sí. Claro, porque nosotros elegimos a los políticos, ¿no? Pues tenemos que elegirlos, por lo visto, digo yo, mejor, para que no vayan las cosas mejor, digo yo. Eso sí. Espero que sea así. Para él, Ricardo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Suplenado a vosotros. Terminamos en la hora ciudad real de este martes. Como siempre, bueno, ya saben que nos divertimos mucho. Hoy hemos tenido dos temas bastante, digamos, que podíamos hablar muchas horas, largo y tendido, pero tenemos que acabar. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo viernes. Sean felices, sonrían. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!